Cuando la gente pregunta sobre el origen de un dios, o de la misma vida, no se detiene en preguntarse, como fue que se originó, en este caso, en el mundo de Naruto, es lo mismo, en este mundo, existe un dios, o más bien existió, y como toda ley del mundo dice, que todos los seres vivos mueren, pero que a veces renacen, este es el caso. Hace muchos años existió un dios en el mundo ninja, el cual dejó todo predifijado para su regreso, en el monte Morioku, existe el libro de contratos, el cual dice los nombres de las personas las cuales, han hecho contratos con ellos desde los tiempos ancestrales, antes que Jiraiya-sama, existió otro nombre en los contratos, el cual era Arashi Uzumaki, después Jiraiya, Minato y Naruto Uzumaki, la gente ignoró el primer nombre sin darse cuenta, pero, Arashi Uzumaki, podría ser el nombre de el mismo dios, si traducimos el nombre de el mismo, encontraremos muchas sorpresas, como cuáles. El nombre Arashi, significa tormenta, y Uzumaki, significa varias cosas, las cuales se pueden acomodar según la palabra anterior, como remolino, torbellino, o viento encontrado, entonces si juntamos los nombres, sería algo como esto, tormenta de remolinos, sinceramente el nombre se escucha muy bien, un digno nombre para el mismo dios, el cual el remolino hace semblanza a su poder ocular, sin embargo, muchas personas aún no lo creen posible, porque Masashi, después de haber revelado esto en los primeros mangas, oculta esta información, sabiendo, que la había liberado antes de tiempo. A lo que quiero llegar con esto, es que el creador de Naruto esconde algo muy oscuro sobre el clan Uzumaki, siendo este, el posible clan más antiguo, todo con cuerda, todo encaja, Madara Uchiha, sabe de esto, porque utilizó a Nagato Uzumaki, como recipiente de su poder ocular Rinnegan, sabiendo que este por ser descendiente de Rikudou Senin, podría dominar su poder, cuando Naruto, es traspasado por los metales de Pain, su chakra, resuena, ósea, se compagina con el de Nagato, al momento, Nagato, vio algo sobre él, y se sorprende, en ese momento no hizo nada, porque no lo creía, o se negaba a ello, pero él vio, el Rinnegan sobre el cuerpo de Naruto, como si su poder y chakra que había sido conectado por los metales, lo sintió, a que se debe esto, a que tal vez, Rikudou Senin, dejó la esencia de su chakra oculta en Naruto, a través de la genética, así como hizo Minato y Kusina, dejando su chakra, para poder ayudar a Naruto en momentos de transformación, liberando el sello de Minato, cuando él estaba por ser devorado por el Kyuubi, liberando el sello de Kusina, para poder transformarse en modo chakra de el Kyuubi, ahora mi teoría es esta, porque no, al momento, de que Minato le dé el poder faltante de el Kyuubi a Naruto, aparezca en su interior, Rikudou Senin, liberando el sello, para su siguiente fase, el Rinnegan, viniendoce un souvenir de información, liberando el conocimiento de un dios, así como pasó, con sus padres anteriormente, la gran pregunta es, ¿cómo es posible, conjuguemos todo en un mismo tiempo? Persona oculta en los libros de contrato, Arash y Uzumaki, Tormenta de Remorinos, claro está, dos Uzumakis en el contrato, el clan de Rikudou Senin, era Uzumaki, Rikudou significa, isla, si juntamos Rikuzumaki, terminaría diciendo, isla de Remorinos, o sea, aldea Uzumaki, haciendo referencia de su aldea de origen, Naruto, es el principal en la historia, por lo tanto, tiene el apellido más importante, el cual perteneció al clan más poderoso, el Uzumaki, el cual fue exterminado, porque sabían, que poseían el poder del sabio, la reencarnación de Rikudou Senin, aparece cada 5.000 años, cuando Naruto cumpla 17, que es en el siguiente día, del que está ahora en el manga 643, se cumplirán los 5.000 años, Naruto tiene todo para lograrlo, la profecía del sapo sabio, la cual decía, eres el niño profecía, que le había encargado encontrar a Hiraya, el cual salvara al mundo y lo llenara de paz, cuando el Ubi, pelea contra la alianza, ve a Naruto, y se molesta, viendo a los chakras de los Bijus y el Rinnegan en su cabeza, de la misma manera que lo hizo Pain, lo que quiero decir, es que, porque el Ubi se molesta, si no conoce a nadie allí, si han pasado casi 5.000 años, es porque, Naruto le recuerda a Rikudou Senin, el cual le dio cárcel a el Ubi, de nuevo todo con cuerda, Nagato, el único personaje, el cual ha dominado los 6 caminos de Rikudou Senin, porque es Uzumaki, Madara y Obito, no lo pueden hacer, ya se ha visto en los capítulos del manga, curiosamente, toda la familia Uzumaki, fue destruida, por el temor que los mismos shinobis les tenían, sabiendo que ellos, poseían la llave, y no quería dejar que pasara, porque así, sus negocios, y el equilibrio del mundo ninja, se desvanecería, la balanza solo se iría, así a la reencarnación de Rikudou Senin, muy conveniente, Naruto, es amigo de los Bijus, los cuales, han visto en él, a su padre, Rikudou Senin, diciendo, incontablemente, tú, eres, como el de las 6 sendas, eres tú, viejo, tanto Kurama, y los otros Bijus, han relacionado a Naruto, como si fuera, el mismo Rikudou Senin, guardando sus esperanzas y sueños, dentro de él, junto, con su esencia, Naruto, en sus dos transformaciones muestra, con signos muy similares a Rikudou Senin, siendo llamadas, por las personas, Naruto modo Rikudou, tal vez, el Rikudou Senin, dejó el sello dentro de Kurama, para aquel que lo controlase, y se hiciera amigos de sus queridos hijos, podría liberar el poder escondido dentro de las 9 llaves, Naruto tiene todo hasta ahora, la amistad y la confianza de los Bijus, aparte de ser del supuesto clan del mismo Rikudou, el cual podría llamarse, Arash y Uzumati, se preguntaran, porque hasta ahora no lo ha podido hacer, si ya tiene todo, no aún no tiene todo, le falta, la parte restante del poder de Kurama, que su padre, le dará próximamente, siendo esto, el motivo, para que ese poder se libere, si en ese momento no lo hace, cuando vea que su padre es asesinado por Obito, o que ve que muere después de darle el poder, la furia misma, y la tristeza, lo harán despertar, siendo este el detonante para el mismo despertar de Dios. Espero este vídeo te haya gustado, si quieres que más personas, lo comprendan, y que vean que Naruto, se convertirá en un dios, no olvides compartir el vídeo, que yo me doy cuenta, en las estadísticas de los vídeos, cuantas veces son compartidos, dale like, favoritos, vídeos, y si es la primera vez que me ves, ve dos o más vídeos míos, y me grabaré tu suscripción, si es que Naruto te gusta. ¡Gracias!